Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, ProServChileno. El día de hoy les traigo un video que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer. Este trata sobre un ranking sobre las mejores fuerzas blindadas sudamericanas, espero que les guste. Antes de comenzar, quiero dejar claro los parámetros con los que serán medidas las fuerzas blindadas de los distintos países. En primer lugar, se medirá la cantidad de medios de los que dispone, separándolos en carros de combate principales, los que llamaremos MBT, carros de combate ligeros, los que llamaremos LT, además en este ítem incluiremos los vehículos de exploración acorazados. El siguiente ítem será el de los vehículos de combate de infantería, que serán llamados BCI, y para finalizar, contaremos los transportes de tropa acorazados, los que serán llamados APC. Y el otro factor que se medirá, será la tecnología de los que dispongan los distintos medios analizados, dado que no pueden ser medidos con la misma vara, un viejo T55 con un Leopard 2, aun cuando ambos son considerados MBT. En lo relativo a la operatividad de los medios, se contará la cantidad inicial de unidades adquiridas, pero será mención de la disponibilidad actual de dichos medios. Para hacer este video, se utilizarán distintas fuentes para obtener los datos, pero la principal será simple, ya que me parece una página neutral y bastante fidedigna. Una vez clarificado esto, comencemos la comparación. Empecemos entonces por lo más divertido, los MBT. Argentina posee un ejército bastante poderoso, y una fuerza delindada que haría pensar a cualquiera dos veces antes de aventurarse en su territorio. Su principal carro de combate son los TAM, producidos desde fines de los años 70 hasta mediados de los 90, en una cantidad que voltea los 280 carros. Tiene como principal arma un FMK 4 Mod 1L de 105 milímetros, el que es derivado del RH 105-30, el que a su vez es derivado del conocido cañón inglés L7A3. Se sabe que en la actualidad hay varias unidades fuera de servicio por problemas de mantenimiento. Ahora continuamos con Brasil. El país carioca posee una poderosa fuerza blindada, la que actualmente está constituida por tres tipos de MBT. Los primeros son los 91 M60A3 Patton II, adquiridos a Estados Unidos de segunda mano en 1996, siendo entregados el año siguiente. Poseen un cañón de 105 milímetros, y algo que no puede dejar de ser mencionado, es que fueron los primeros carros de combate equipados con visión térmica en la región. A los M60A3 le siguieron 87 Leopard 1A1, adquiridos a Bélgica entre 1997 y 1999. Estos poseen un poderoso cañón L7 de 105 milímetros, pero sin duda la joya de la corona de la fuerza blindada brasileña son los 220 Leopard 1A5 adquiridos a Alemania entre el año 2009 hasta el 2012, equipados con un visor termal MS-18 derivado del MS-15 de los Leopard 2. Ahora continuamos con Chile. Su ejército posee una poderosa y moderna fuerza blindada, compuesta por dos carros de combate de origen alemán. Los primeros son los 200 Leopard 1V adquiridos a Holanda en 1998 y entregados entre el año 1999 y el 2000. Los que están armados con un cañón inglés L7 de 105 milímetros, y poseen la capacidad de combate nocturno mediante un intensificador de luz residual PZB200. El otro medio es indiscutiblemente el MBT más moderno de la región. Estamos hablando de los Leopard 2A4 adquiridos en el año 2006 y recibidos entre el 2007 hasta el 2009. Poseen un poderoso cañón Rain Metal L44 de 120 milímetros de Animalisa, un visor térmico MS-15, además de ser adaptado para el combate en altura. Ahora es el turno del Perú. El país incaico adquirió en los años 70 grandes cantidades de armamento a la Unión Soviética, entre ellos unos 300 tanques T-55 equipados con un cañón de 100 milímetros, los que desde entonces son los únicos MBT en servicio en aquel país. Su operatividad en la actualidad es sumamente limitada, la que según algunas fuentes rondaría los 80 carros en servicio. El Uruguay por su parte posee un pequeño ejército con una variopinta fuerza blindada, donde los únicos MBT disponibles son 15 TI-67S adquiridos a Israel en 1997, los que no son otra cosa que T-55 ex árabes capturados por los israelíes y mejorados con sistemas propios, entre ellos un cañón de 105 milímetros en reemplazo del cañón soviético de 100 milímetros. Y para finalizar el análisis de los MBT, terminaremos con Venezuela. Este país posee dos tipos de MBT. Por un lado están los 81 AMX-30B adquiridos nuevos a Francia a inicio de los años 70, equipados con un cañón de 105 milímetros. Y por el otro están los 91 T-72B1 adquiridos a Rusia con un cañón de 125 milímetros, siendo estos los tanques más modernos en servicio en aquel país. Por otro lado, Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay en la actualidad no poseen ningún tipo de MBT en servicio. Bueno amigos, ahora seguimos con los tanques ligeros y los vehículos de exploración acorazados, que en la región son utilizados por varios países, Así que comencemos. El ejército argentino actualmente utiliza como tanques ligeros a 118 SK-105 Curacier, adquiridos a fines de los años 70, equipados con un cañón de 105 milímetros. Este país también adquirió de Francia 50 vehículos de exploración AML-90 en los años 70. Brasil por su parte, en los años 70, buscaba un reemplazo para sus M8 Greyhounds, encargando a la empresa estatal en GESA el diseño de una alternativa para este problema, dando como resultado un vehículo de combate acorazado sobre ruedas, cuya arma principal era un cañón Cochril MK3 de 90 milímetros. Sería denominado EE-9 Cascabel y se construirían más de 1.500 unidades, de las que 600 serían operadas por el ejército del Brasil. En la actualidad están siendo gradualmente reemplazados por los VVTP-MR Guaraní. Bolivia, al igual que Argentina, utiliza el LT austriaco SK-105 Curacier, con 34 unidades adquiridas a fines de los años 70. Además tiene en su inventario 24 EE-9 Cascabel de origen brasileño, adquiridos también a fines de los 70, los que están equipados con un cañón de 90 milímetros. Colombia por su parte, en su ejército, sorprendentemente no opera ningún tipo de tanque, ni MBT ni LT. Su principal medio de combate acorazado se limita a 120 EE-9 Cascabel, adquiridos nuevos al Brasil en los años 80. El ejército ecuatoriano cuenta como principal medio blindado a los 108 AMX-13 con cañón de 105 milímetros adquiridos en los años 70. Adicionalmente a esto, cuenta con 28 EE-9 Cascabel adquiridos a Brasil en los años 80. El Paraguay posee un pequeño ejército, el que al igual que Colombia, utiliza como principal medio de combate a los 28 EE-9 Cascabel adquiridos a Brasil a mediados de los años 80. El ejército peruano adquirió a Francia 78 AMX-13 con cañón de 105 milímetros en los años 70, de los que actualmente aún quedan algunos pocos en servicio. El ejército uruguayo, como mencionamos anteriormente, posee un variopinto parque blindado. En lo que respecta a los tanques ligeros, podemos mencionar los siguientes. 17 M24 Chafee adquiridos mediante el programa MAP a mediados de los años 50. 25 M41 Walker Bulldog adquiridos a Bélgica en 1981, equipados con un cañón de 76 milímetros. Y para finalizar, 25 M41C Walker Bulldog donados por Brasil en el año 2013, equipados con un cañón de 90 milímetros. Además de estos tanques ligeros, también Uruguay cuenta con 15 EE-9 Cascabel adquiridos a Brasil a mediados de los 80, equipados con el mismo cañón que los M41C Walker Bulldog, es decir, un Cockrill de 90 milímetros. Para finalizar el análisis de los tanques ligeros, mencionaremos a los que operan actualmente en el ejército venezolano. Dentro de esta categoría, ellos poseen tanques ligeros AMX-13 con cañón de 90 milímetros, adquiridos en 1989 de segunda mano a Francia, como reemplazo de los 36 AMX-13 equipados con un cañón de 75 milímetros, adquiridos en 1954 a ese mismo país. También poseen 84 tanques ligeros de exploración Scorpion, de origen inglés, adquiridos en 1988. Estos están equipados con un cañón de 90 milímetros. Ahora nos toca seguir con los vehículos de combate de infantería o también denominados DSI. Argentina posee una interesante fuerza de DSI constituida por 134 VCTP entregados entre 1981 y 1985, de los que 100 están dotados con una torreta automática con un cañón de 20 milímetros, y los restantes 39 son versión porta mortero de 120 milímetros. Los VCTP están basados al igual que los Tank Stamp en el VCI Marder de origen alemán. Chile por su parte, posee dentro de su fornida fuerza blindada de los VCI alemanes, Marder 1A3, con un total de 266 unidades, equipadas con un cañón automático Rain Metal MK20 RH 202 de 20 milímetros. Además de los Marder, también poseen 139 AIFV adquiridos a Bélgica en el año 2004 y recibidos en 2006. Estos están dotados de un cañón automático o berlicón KVA de 25 milímetros. El ejército uruguayo, dentro de su variopinto parque blindado, cuenta con 15 unidades de los VCI soviéticos VMP-1, equipados con un cañón de animaliza 2A28 Grom de 73 milímetros. Para finalizar con los VCI, mencionaremos a Venezuela. Venezuela, como es sabido, ha aumentado considerablemente su parque blindado en los últimos años, con equipos de origen ruso principalmente. Dentro de ellos, han adquirido 123 VMP-3M, equipados con un cañón rayado 2A70 de 100 milímetros, como armamento principal, siendo por tanto el VCI mejor armado de la región en la actualidad. Ahora, para finalizar, veremos los transportes blindados APC que equipan a los ejércitos sudamericanos. El ejército argentino, al igual que muchos otros ejércitos en nuestra región, cuenta con los afamados APC norteamericanos M-113. Las primeras unidades fueron adquiridas en 1965, siendo recibidas entre 1967 y 1969, con un total de 75 unidades, a los que se irían sumando más unidades en los años venideros, totalizando cerca de 350 unidades de distintas variantes, siendo las últimas recibidas en el año 2000. Otro APC que ha servido por largos años en ese país son los AMX-VCI, variante de transporte de tropas del tanque ligero de origen francés AMX-13, de los que adquirieron 180 unidades en 1968, siendo entregados entre el año 69 y el año 73, de los que 150 serían producidos localmente. Finalmente, no podemos dejar de mencionar los APC 4x4 Mowat Granadier, adquiridos a fines de los años 60, con un total de 66 unidades, sumados a 111 Mowat Roland adquiridos en los años 70. Continuamos ahora con los APC que sirven en el ejército del Brasil. Comenzaremos, como no, con los M113 que sirven en ese país, de los que han recibido desde el año 68 en adelante, un total que ronda las 700 unidades de distintas variantes. Otro de los APC que ha sido utilizado en amplio número por ese país, son los EE-11 URUTU de construcción propia, diseñados por la extinta empresa estatal en GESA. Han servido en su ejército más de 500 unidades, sin embargo, están siendo retirados en la actualidad y reemplazados paulatinamente por los modernos VBTP Guaraní. Estos últimos son los más modernos blindados con los que cuenta este país, siendo entregados en la actualidad 314 unidades, de las 2044 proyectados hasta el año 2035. Bolivia cuenta con una pequeña fuerza blindada. En ella podemos mencionar los siguientes APC en servicio, 24 EE-11 URUTU, 24 Mowat Roland, 10 V-100 Comando y 44 M113. Colombia posee una pequeña fuerza blindada en comparación con el gran tamaño de su ejército, estando totalmente al debe en esta materia. En los últimos años han intentado paliar este problema con la adquisición de varios blindados del tipo APC, tales como M1117 y los Piraña 3. Nominalmente, en la actualidad, los APC colombianos están constituidos de la siguiente manera, 50 M113 norteamericanos recibidos a comienzos de los años 70, 76 EE-11 URUTU de origen brasileño adquiridos en los años 80, 79 M1117 recibidos en 3 partidas entre el año 2010 y el 2016, y para finalizar con los modernos 32 APC Striker Piraña 3, designados localmente como Gladiador, recibidos nuevos de Canadá en el año 2014. Ahora es el turno de los APC de Chile. Como hemos visto, este país posee una poderosa y numerosa fuerza blindada, y en el caso de los APC, esta no es la excepción. El ejército de Chile ha recibido desde inicios de los años 70, un total de 364 M113 en distintas partidas. También cuenta con 225 Pirañas 6x6, fabricados localmente bajo licencia por Industrias Cardún, y otros 30 Pirañas 8x8 también fabricados en el país por la empresa estatal Famae. Para finalizar, no podemos olvidar los 24 AIFV APC recibidos de Holanda entre el año 2008 y 2011. Ecuador posee una pequeña fuerza blindada, y dentro de ella podemos mencionar los siguientes APC, 20 M113 recibidos a fines de los años 60 de Estados Unidos, 87 AMX BCI adquiridos a Francia en los años 70, y 18 EE-11 Urutu adquiridos a Brasil a mediados de los 80. Paraguay en la actualidad posee como únicos APC en servicio a una docena de EE-11 Urutu recibidos de Brasil en 1985. El ejército peruano en su momento ostentó de una de las fuerzas blindadas más poderosas de América Latina, principalmente en los años 70, y hoy en día es posible ver los vestigios de lo que fue esa fuerza blindada, ya que no han ocurrido cambios significativos en el material utilizado en aquellos años, con el que se utiliza en la actualidad. Los medios APC de los que disponen datan principalmente de esta época dorada, y dentro de ellos podemos mencionar 140 M113 A1, 220 UR416 alemanes, y 25 Fiat Otomelara 6614 y 6616, además de 10 BTR-50 adquiridos en el año 76. Ahora seguimos con los APC de Uruguay. Como hemos visto en este trabajo, el ejército uruguayo posee una variada fuerza blindada, y como es de esperar en lo que los APC respecta, esta no es la excepción. Comenzaremos por mencionar los 18 M113 recibidos de Estados Unidos entre 1969 y 1971, a lo que se le sumarían otros 3 recibidos de Bélgica en el año 2008. Seguimos con 18 E.11 Uruguay recibidos de Brasil en 1980, también disponen de 55 Thyssen Henschel Condor recibidos de Alemania a inicios de los años 80, además 90 OT-64 Checos de distintas variantes recibidos entre 1995 y 1999. También están disponibles 48 GAS 3937 Votnik rusos recibidos en el año 2006. Y para finalizar, 147 Pirañas 6x6 adquiridos de segunda mano a Canadá en dos partidas entre el año 2008 y 2009, recorridos y modernizados en Chile por la empresa Estatal Famae. Para finalizar el análisis de los APC en servicio en Sudamérica, terminaremos con Venezuela. Ellos poseen, como hemos visto, un potente parque blindado, el que ha sido mejorado mucho en los últimos años. Entre los APC que sirven en esta potente fuerza blindada, podemos mencionar 30 V100 comandos y 100 V150 de la misma variante recibidos a fines de los años 60 e inicios de los 70, además de 68 AMX BSI recibidos de Francia en los años 70. También disponen de 38 EE11 Urutu recibidos en los años 80 y 100 dragones recibidos a fines también de los años 80. Para finalizar, debemos mencionar los 114 VTR-80A recibidos de Rusia entre el año 2011 y 2014. Para finalizar, les dejo un gráfico el que resume toda la información que hemos dado en este video. Una vez expuestos los datos, les asignaremos un puntaje a cada sistema de armas, para de esta manera poder comparar las fuerzas y elaborar el ranking. Se le asignarán 3 puntos a los MBT, 2 puntos a los LT y BCI y 1 punto a los APC. De esta manera, el ranking quedará así. Bueno amigos, hasta acá con este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!